Esta es una impresora de dinero, obviamente es completamente ilegal, no me preguntes como conseguí esta y como funciona es que literalmente le pones un papel en blanco al rodillo y si simplemente lo giras te imprime un billete de verdad, este es un billete de mil pesos completamente real algo interesante que también puede hacer es que te identifica billetes viejos si tu le pones un billete viejo de 500, te identifica que es uno viejito y te imprime la versión más nueva de ese mismo billete esto esta super divertido, llevo horas haciendo esto pero lo mejor es esto si le pones la palabra dólares al papel y lo pasas por el rodillo, te identifica que le pusiste dólares y te imprime un billete americano si quieres una comenta yo quiero y dale like y sígueme para más juguetes mágicos